La situación se originó cuando los vecinos tomaron conocimiento de que la nueva traza de alta tensión que ha proyectado EMSA pasaría por varios establecimientos privados. Recordemos que en un principio vecinos habían solicitado se modifique el pasado de la línea de alta tensión porque cruzaba justamente por varias propiedades privadas. Bueno, ahora podemos decir que la situación no ha cambiado demasiado porque sí afectando a algunos vecinos. Pero estos decidieron convocar a referentes de EMSA para tratar de llegar a un acuerdo. De hecho han planteado tres alternativas para solucionar el problema. Bueno, hoy se concretó la segunda reunión, estuvo presente el presidente de Electricidad, Misiones, Sociedad Anónima, Guillermo Eichler. También estuvieron representantes de la cooperativa eléctrica de Monte Carlo. El presidente Rubén Stockmayer, también el gerente Esteban Strider. Por parte del Ejecutivo Municipal, el intendente Jorge Lobato. Una reunión bastante fructífera. Nosotros estuvimos en el lugar y al finalizar dialogamos con Guillermo Eichler para entender más acerca de lo que está pasando y la posible solución que podrían encontrar para que la obra no se paralice. Bueno, primero que esta es una obra que está parada hace cinco años. En ese término, en algún momento, desde el Comité Argentino de Administración de Fondos Fiduciarios para Grandes Obras Eléctricas, que es esta línea 132, ante la queja de los vecinos, atendió y propuso una nueva, digamos, una nueva traza que la hacen ellos y aprueba la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Esa es la traza que hoy estamos proponiendo desde EMSA. Lo que nosotros tenemos que hacer es informar a los vecinos al comunicar de que va a pasar la traza por el terreno de ellos y que ellos deberían autorizar, digamos, el cruce por el terreno de ellos, ceder el espacio, digamos, y después si hay conflicto, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Así que, pero en principio nosotros lo que hice como EMSA es empezar a movilizar una cuestión que estaba parada. Concretamente cruzaría por ahí la zona a altura de, digamos, lo que era el ex comedor ahí en la ruta, Los Paraísos, por esa zona y saldría conectando en el norte otra vez. Lo que se buscó en su momento es cruzar por límites de terreno para no afectar todo a un solo propietario. Hoy me dicen que hay viviendas, yo no lo sé, en cinco años todo puede haber sido posible. Eso lo hicieron otros agrónomos, nosotros no teníamos absolutamente nada que ver en la cuestión, no es decisión de EMSA. EMSA lo que hace es comunicar para lograr el permiso de cruce de la línea, es lo que estamos haciendo. Y después si hay problema, bueno, es otro tema. ¿Qué pasa si el propietario no cede el terreno? Pueden ocurrir dos cosas. Que si el resto está de acuerdo, va a haber un pedido de no cruce, eso se judicializa, y hasta que no se apruebe eso no hay nada, no hay ninguna línea nueva que pueda cruzar. Indemnizaciones no hay, sino reconocimiento sobre lo que puede haber en el espacio, yerbales, pinos, y después hay una limitación de uso en el espacio, nada más que eso.